Hasta la maricón Gurdulovers, me podéis ver y escuchar porque hoy va muy muy mal la conexión, de verdad a ver a ver, a ver voy a esperar a que alguien escriba algo porque no me aparece, o sea, como que hay nadie todavía As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh si me veis, por favor ay, walaikum salam, ¿cómo estás, hermana Jadilla? espero que estés muy bien, inshallah kia halhe me alegro mucho que estés aquí, ya es que digo nadie se une, bueno, es que he tardado un montón, la verdad perdonadme, a ver si se une a alguien más pero es que hoy va fatal la conexión y no sé por qué, porque la verdad es que tengo tengo datos, tengo megas pero no sé por qué va muy mal, muy mal no sé si es por la cobertura no lo sé a ver si se une a alguien más al directo y empezamos muy bien mashallah, me alegro mucho a ver, ¿quién más tenemos por aquí? As-salamu alaykum veo que se está uniendo más gente vamos a esperar un poco ya tenemos dos personas ay, se han marchado a ver si se va uniendo la gente y empezamos la clase para que no se pierdan nada voy a esperar porque también me esperasteis a mí así que bueno voy poniendo en orden aquí mis papeles que hoy los he escrito al revés para ver si salen al derecho o sea que a ver, vamos a ver As-salamu alaykum se va uniendo más gente que pocos somos hoy bueno, es verdad que yo empiezo con media hora de retraso pero bueno a ver si se puede se puede compartir en el en el grupo en el grupo a ver si se puede uy, por ahí veo un like muchas gracias por el like son importantes los likes eh para que para que el Facebook como que lo lo muestre más las cosas supongo como en Youtube bueno teníamos tres personas y se nos fue una no os vayáis que vamos a dar la clase de Urdu un corazón gracias Shukriya Boho Shukriya bueno pues vamos a ver si se va uniendo la gente ah lo que os comentaba bueno está Jadilla y hay otra persona conectada me aparece otra más que se une ahora As-salamu alaykum si podéis compartir no sé si se puede que ya estamos en directo en el grupo de vamos a aprender Urdu no sé si se puede compartir porque igual la gente no lo ve hay mucha gente que todavía no le dio el like a la a esta página y entonces no lo ven bueno pues vamos a esperar un rato y comenzamos con la clase si queréis contarme algo mientras tanto tengo unas cuantas frases vamos a aprender a hacer frases con el verbo ser y estar y ¿qué más vamos a hacer? os lo digo luego a ver si se une alguien más esperamos un ratito ya somos cuatro bien alhamdulillah ¿qué haces? a ver si alguien me contesta que me contestó por ahí jadilla hola ¿cómo estás Ailsa? Aide ¿cómo estás? ¿qué haces? bienvenida a ver vamos a avisar a la gente de que estamos en el directo para que se unan que es más divertido si somos más podemos debatir más cosas aquí hablando en Urdu y se nos hace más ameno aunque igual os pillo una hora que algunas estáis ocupadas yo no sé la verdad porque como hay gente de diferentes países a ver voy a mirar muy bien me alegro mucho a esa a la gente que se está uniendo vamos a esperar a llegar por lo menos a 10 personas somos somos sois 4 conmigo 5 alhamdulillah a ver si llegamos a 10 y comenzamos a ver vamos a avisar en el grupo de vamos a aprender Urdu de que estamos en directo gracias a Ilsa bueno vamos a vamos a ir comenzando igual ya se va uniendo la gente porque no os quiero hacer esperar a los que estáis aquí entonces bueno vamos a comenzar vamos a aprender el verbo ser y estar que en Urdu perdonadme un segundo que cojo un boli un boli un boli un boli lo tengo que escribir al revés porque si no no sale en la en la pantalla así que es un poco como un poco raro ¿no? estar escribiendo del revés yo que regaño a mi hijo Saji cuando escribe las letras al revés yo lo voy a hacer yo a ver bismillah vamos a escribir como en árabe de derecha a izquierda pero en español a ver a ver si sale bien ¿eh? ¿vale? bueno verbo jona jona es el verbo ser y estar en Urdu jona asalamalikum a las personas nuevas que se están uniendo al directo perdonad el retraso de verdad que hoy empiezo media hora tarde porque va muy mal la conexión aquí no sé si es tema de internet verbo jona es el verbo ser y estar ¿vale? que me pone he aumentado mi saldo madre mía si yo no he recargado nada bueno sería mi marido que recargo verbo jona ser y estar ¿vale? bueno os comento dejarme que me organice vale a ver darme un segundo aquí lo tengo vale vamos a empezar con esto ¿vale? me hung ¿veis que pone me hung ¿vale? pues en el medio de me y hung vamos a poner algo ¿vale? me hung sería como yo soy o yo estoy ¿vale? ¿de acuerdo? pues aquí vamos a poner algo por ejemplo un adjetivo una palabra ¿qué se os ocurre? vamos a ver yo tengo aquí una lista con palabras por ejemplo esta moti moti o mota moti ¿qué es? ¿alguien sabe qué es moti? ¿qué es moti? a ver si alguien lo sabe bueno hay gente que ya estuvo dando clase conmigo bueno clases que yo enseñé un urdu muy básico que no tengo ahí un nivel muy grande pero bueno esto sí que hay alguna gente que ya lo sabe moti nadie sabe lo que es moti de los que estamos aquí moti es gorda y mota gordo ¿vale? entonces yo voy a decir que yo soy gorda por ejemplo un ejemplo ¿vale? pues sería me moti hung me moti hung yo soy gorda me mota hung yo soy gordo bueno nadie va a decir yo soy gorda yo soy gordo pero bueno es para para un ejemplo ¿no? por ejemplo otra palabra tenemos aquí padli ¿padli? ¿alguien sabe qué es padli? vamos a esperar buenos a ver si alguien se unió nuevo padli ¿qué es? ¿qué es padli? nadie comenta en el chat ¿qué es padli? delgada muy bien muy bien jadilla delgada y padla delgado muy bien a Isa lo leo bien a Isa ¿sí? ¿no? porque últimamente veo fatal ¿vale? padli delgada padli delgada delgado ¿vale? las chicas siempre llevamos la i en el urdu ¿os fijáis? la i es la letra de las chicas en el urdu ¿vale? la inmensa mayoría de palabras que veis que terminan en i que sean adjetivos o incluso algún sustantivo suelen ser femeninos siempre ¿vale? y la a la letra de los chicos padli delgada padla delgado ¿vale? entonces la frase vuelvo aquí con el letredito este que tengo yo aquí este no es madre que lío de papeles tengo esperar que voy así entonces ¿cómo sería? me padli hum yo soy delgada hum ¿vale? las dos os es como si pusiéramos una h una u y una n que también muchas veces lo vais a ver escrito así ¿vale? hum con dos os y hum con una u es lo mismo es soy o estoy ¿vale? me padli hum pondríamos padli aquí yo soy delgada me padla hum yo soy delgado ¿vale? va en ese orden ¿vale? sería como en español yo delgada soy o yo delgado soy va en ese orden ¿de acuerdo? y pues por ejemplo también podemos decir yo estoy algo ¿no? por ejemplo yo estoy cansada ¿vale? me takihun takihun sería cansada serios lo pongo por el chat que no lo tengo apuntado takihun me takihun yo estoy cansada ¿vale? yo estoy cansada me takihun y entonces para chicos es muy muy fácil esto es que es súper fácil es de 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 niños de infantil de verdad esto es muy fácil se os va a quedar súper rápido para chicos pues sería taka chicas taki chicos taka ¿vale? yo estoy cansado me takihun yo estoy cansada me takihun ¿vale? es muy fácil ¿qué más? ¿para qué más podemos utilizar esto? a ver por ejemplo dejarme pensar bueno esto lo podéis usar para muchísimas frases que iremos viendo más adelante ¿vale? pero ahora os quiero explicar también con tú ap ¿vale? se ve bien ¿no? vale ap vamos a decir tú eres delgado delgado recordamos que es patla 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 que está por ahí abajo patla delgado patli delgada ¿vale? pues ap patla que sería con respeto una manera educada de decirlo o podemos decir ho si tenemos más confianza con esa persona no tiene por qué ser mala educación ¿vale? por ejemplo si es un amigo muy conocido o si es una persona con la que hablamos mucho podemos utilizar el ho sin ningún problema pero ante la duda siempre suena mejor el je ¿vale? es como más educado ¿vale? ap patla eres delgado o ap patla eres delgado ¿vale? delgada ap patli ap patlijo igual eres delgada ¿vale? eres guapo ap jubs 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 este yo creo que la sabéis porque se dice mucho ¿no? cuando empezamos a vamos a ser sinceros cuando empezamos a aprender urdu suele ser a ver puede ser porque te gusta un idioma pero también suele ser porque conoces a alguien especial que pues es pakistaní y habla urdu entonces tú quieres aprender el idioma para poder comunicarte con esa persona ¿no? entonces esas palabras se aprenden rápido entonces voy a escribirosla aunque ya la sabéis seguro no sé si se lee bien jubs 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 os la voy a poner en el chat disculpe ¿cómo podría decir estoy en casa? espera pues se dice así te lo voy a escribir en el chat ¿vale? me gar me gar me hum estoy en casa ¿vale? se pronunciaría así me gar me hum estoy en casa ¿vale? si queréis preguntar algo y os lo puedo resolver pues encantada ¿vale? lo ponéis y os lo digo hay cosas que yo que no sé ¿vale? o sea que no os voy a poder ayudar en todo pero bueno lo que pueda inshallah pues os ayudo jubsurat que es guapo o guapa se escribe así jubsurat jubsurat ¿vale? y también se usa mucho sona soni ¿sabéis qué pasa? aquí hay un problema y hay un lío vamos a hacer un parón en esto y vamos a explicarlo bien porque muchos pakistaní estoy viendo que hay muchos pakistaní que hablan punjabi punjabi Dios mío y eso es un lío porque claro la gente luego se lía un montón a la hora de aprender urdu entonces ahí hay unas palabras mezcladas ¿no? como mezcladas entonces bueno pues jubsurat es como más jubsurat bonito ¿no? pero luego sí que es verdad que se usa mucho sona guapo o soni guapa pero ahí ya no sé explicaros si es parte del punjabi o si también esta palabra la emplean en el urdu ¿vale? pero entenderla entienden la entienden vamos entonces sona o soni se entiende mira sona mi guapo soni mi guapa y se entiende perfectamente ¿vale? por ahí veo corazones gracias corazón dil dil se dice en urdu corazón dil por si no lo sabéis mera dil mi corazón a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más leemos por aquí? bueno ahora vamos a aprender a utilizar esto el mehu para hacer más frases vamos a hacer más frases ¿vale? madre mía que se ha caído el móvil pobrecito vamos a aprender más frases a ver mehu vale y vamos a coger otro letrero que tengo yo por aquí a ver si lo encuentro este ¿qué pone aquí? apki dosti vamos a fijarnos en la frase de arriba apki dosti ¿alguien sabe qué significa? igual hay alguien que sí depende de la zona y no zona o zona estonjabi pero por ejemplo en ¿qué quiere decir kpaka Stephanie Sebrián? baloch o sint no se usa esa palabra ah vale genial está muy bien saberlo es que yo tenía esa duda porque claro yo escucho zona o sony y no me quedaba claro si es que es punjabi o urdu por eso prefiero usar el hupsurat que voy más como a tiro fijo pero bueno está bien saberlo pero por lo menos la gente que yo conozco de aquí yo creo que hablan todos un poco punjabi la mayoría ¿no? pero bueno no lo sé es Kibelpaktun es decir la provincia norte pegada a Afganistán vale muchas gracias pues Stephanie es genial que participes aquí y en el grupo también porque nos aportas un montón que tú también sabes bastante urdu por lo que he visto y también he visto que tienes ahí como un canal no sé si eres tú he visto que había una chica del grupo que tenía también un canal aparte de aparte de yo misma y creo que eras tú si quieres ponerlo para que la gente entre y lo vea pues genial porque tienes ahí algunos vídeos que son bastante útiles de urdu bueno voy a continuar ¿vale? ¿dónde estamos? ¿Apki Dosti? ¿alguien sabe qué es? vale Dosti es amiga ¿vale? Dosti es amiga entonces podemos decir Os lo escribo en el chat Me Me apki Dosti Me apki Dosti Jum que significa yo soy tu amiga Me apki Dosti Jum Yo soy tu amiga ¿vale? Y luego tenemos Apka Dost. Apka Dost, ¿qué es entonces? ¿Alguien sabe? Apka Dost, yo soy tu amigo, ¿no? Sería Me, Apka, Dost, Hum, yo soy tu amigo, ¿vale? Bueno, vamos a hacer más frases. Entonces, por ejemplo, podemos decir una frase, por ejemplo, para decir tú eres mi, por ejemplo, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano. Pues sería Ap, Mera, Bai, Je, Ap, Mera, Bai, Je, ¿vale? O Ap, Mera, Bai, Je, os lo escribo. Ap, Mera, Bai, Je. Tú eres mi hermano, ¿vale? ¿Cómo decimos yo estoy casada o yo estoy casado? ¿Vale? Vamos a escribir. Os lo voy a escribir, ¿eh? En papel también. Me, y en el medio pondríamos, Shadi, Shuda, Hun. Me, Shadi, Shuda, Hun. Yo estoy casada. ¿Vale? Me, Shadi, Shuda. Estefan dice, Brian, pero de manera formal también usan el G con el App. Bueno, yo lo veo en mi marido, pero no sé. Supongo que igual dependiendo de la zona. Te amo en Urdu, ¿cómo estás? ¿Cómo se dice te amo en Urdu? Me, Tumse, Piar, Karti, Hun. Me, Tumse, Piar, Karti, Hun. ¿Cómo estás? Kia, Hal, He. Espera, te lo escribo. Espera, que os estoy leyendo. Es que me va el chat un poco mal. Me refiero a que G es para cuando usas tú, él, ella, o sea, me refiero a que G es para cuando usas tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, él, o, solo se usa para él, yo. No te estoy entendiendo, Stephanie. Perdón, ¿eh? Pero bueno. O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que con el App de tú no se usa el G? Bueno, os sigo leyendo. A ver. Perdí el mensaje que estaba leyendo de... ¡Ay, lo perdí! Perdón, voy a coger el teléfono, acercarlo un poco más. A ver si lo encuentro. Aquí está. Eres importante para mí, ay, muchas gracias, Mariela. ¡Ah, no! Que lo quieres traducir, madre mía. Bueno, gracias igualmente. Ay, qué vergüenza. Hoy voy fatal, ¿eh? Me está saliendo fatal el directo. Esperad. Te lo traduzco ahora. Eres importante para mí, no sé cómo se dice. Así de memoria, no lo sé, pero te la buscaré y la pondré. La voy a anotar y la voy a poner, inshallah, por la noche en el grupo, ¿vale? Eres importante para mí. La voy a anotar para mí. Y la ponemos luego en el grupo. A ver, ¿qué más? Te extraño. Te extraño. Vale. Estas dos las voy a anotar y te las voy a poner por la noche. ¿Vale? En el grupo de Vamos a Aprender Urdu. Si alguien quiere preguntar alguna más, se la busco. Y cuando tenga tiempo por la noche, cuando duerman los niños, inshallah, la pongo en un post de estos grandes. La verdad que a mí me gusta más el publicar cosas así que el hacer directos. porque creo que es más útil, es más visible, el directo no todo el mundo se puede unir. A veces no lo puedes explicar de la manera que quieres. Y poniéndolo en post te da más tiempo pues a buscarlo y a ponerlo tal y como es y que no dé lugar a equivocaciones. El J solo lo usas cuando hablas de ti en primera persona. El G es para cuando usas a las demás personas. Ah, vale, vale. Te entiendo y no te entiendo al mismo tiempo, pero bueno. Bueno, continuamos porque me estoy liando un poco la verdad. A ver. Vale. Uska, uski. Uska significa de él y uski de ella. ¿Vale? Uska de él y uski de ella. O sea, suyo de él, suyo de ella. ¿Vale? Por ejemplo. Uska Abu, uska Abu, su padre. Uska Abu, su padre, el padre de él. ¿Vale? Uska Abu, su padre. Hola, preciosa. Lavo los platos y estoy aprendiendo mucho contigo. Muchas gracias. Boho Shukria. Bueno, yo quiero dejar claro que además es que siempre lo he dicho desde el principio. ¿Vale? No quiero que se me tome porque, uy, que voy de profesora de Urdu o algo así. Porque para nada. O sea, para nada. Me apasiona, me gusta, me gusta aprender este idioma. Y he visto que al compartirlo, mucha gente quería que le enseñara lo que yo sé. ¿De acuerdo? Y es lo que intento hacer. Por lo tanto, no voy de creída, ni mucho menos en que sé Urdu. Porque siempre he dejado claro que tengo un nivel bastante básico de Urdu. Ojalá tuviera un nivel súper grande. ¿Vale? Entonces, acepto cualquier corrección que queráis hacer, que sea bienvenida. ¿Vale? Intento siempre enseñaros lo que más o menos sé que es correcto. ¿Vale? Me puedo equivocar, soy humana. Pero intento enseñaros lo mejor posible dentro de lo que yo sé. ¿De acuerdo? Así que si estáis esperando una clase de una persona nativa que sepa Urdu al 100% bien. Pues yo no os la puedo dar. Os puedo enseñar lo que yo sé. Nada más. Os leo un segundín, por favor. Querida hermana, no te preocupes por los errores. Somos humanos y nos equivocamos. Está saliendo bien Alejandro Lela. Te miro desde Argentina. Espera un segundito. Te miro desde Argentina. Gracias por tu buena disposición de enseñar Urdu. Al lado te bendiga. Un abrazo desde Argentina, Mariela. Muchas gracias hermana. Sí, aparte es que no sabéis lo difícil que es hacer un directo. O sea, te pones súper nervioso. Yo me pongo súper nerviosa. Para empezar, yo soy bastante cortada. Aunque haga vídeos para YouTube, yo soy muy cortada. Me da muchísima vergüenza el salir en directo y llevas algo preparado. Yo hoy lo traigo preparado, pero un poco de manera muy rápida lo he preparado porque con los niños casi no he tenido tiempo. He apuntado ahí unas frases con muy buena voluntad de enseñároslo, pero puede ser que hay algo que no es tan correcto. Por eso siempre digo que lo verifiquéis y podéis y que bueno, que más que nada este grupo es para compartir un poco entre todos. O sea, no es que solo tenga que hablar yo, para eso están los comentarios, para que vosotros compartís y digáis, pues mira, me suena que esto es así, que esto es asá. Y bueno, si lo resolvemos entre todos, mejor, ¿no? Pero bueno, también os digo que me ha pasado de ver gente que luego aprende urdo aquí y va a donde su persona que está conociendo, su novio o no sé, o su amigo o lo que sea, o su amiga o su novia y van y esa persona no quiere que aprenda urdo porque esto ha pasado, ¿vale? Esto ha pasado que han ido, han puesto frases bien escritas que luego yo las he verificado aquí en casa, ¿vale? Y la persona hace como que no la entiende porque a esa persona igual no le interesa que sepa urdo, ¿de acuerdo? Esto no siempre pasa, pero hay casos. Por eso, ante la duda, pues bueno, podéis buscar por internet. Hay muy poca información por internet en español, muy poca, pero en inglés hay mucha. Lo que podéis hacer es jugar con... O sea, primero traducir del español en el traductor al inglés y luego buscarlo en inglés, pues es un lío. Y luego volver a traducir al español es un lío, es un lío. Bueno, entonces para esto está este grupo, para aprender un poco lo básico, ¿no? Gracias, Stephanie. Sí, de verdad es que me da muchísima vergüenza porque, mira, por ejemplo, yo sé, creo que tú estás viviendo en Pakistán, ¿no? Me da mucha vergüenza porque sí que, lo que digo, puedo fallar en alguna cosa, pero intento hacerlo lo mejor que puedo, de verdad. Hola, hermana, ¿cómo estás? As-salamu alaykum, hermano, Rizván, se pronuncia así, no sé. Ahtar, Rizván, Ahtar. Hushamdit, bienvenido. Y os leo más. Es un lío porque el traductor no traduce correctamente. Ya lo sé, pero bueno, hay trucos. Hay trucos que aprendes con el tiempo. Por ejemplo, yo juego un poco con los dos traductores, con el de Urdu y con el de Hindi. Sé que no es el mismo idioma porque hay palabras diferentes, pero te puede ayudar. ¿Por qué? Porque el de Urdu te salen las palabras escritas, por ejemplo, así, ¿no? Con letra en plan árabe, ¿no? La letra que usan en el Urdu también. Te sale escrito así a la traducción. Pero en el traductor de Hindi te sale escrito con nuestra letra en la traducción. Entonces puedes jugar porque hay muchísimas palabras que son iguales. Hay diferencias, ¿vale? Pero hay muchas que son iguales. Entonces, bueno, hay trucos que con el tiempo vas aprendiendo. O por ejemplo, como os digo, si sabéis inglés, de verdad, yo sé que hay mucha gente que no sabe, pero en países como Latinoamérica, que yo sé que mucha gente, seguís la página desde ahí, la mayoría sabéis inglés, no todo el mundo. Pero mucha gente sabe inglés. Entonces, con inglés es muy fácil. Porque pones cualquier cosa, mirad, cogeis Google, ¿vale? Vais a Google, ¿vale? Y ponéis, por ejemplo, os voy a dar un truco para la gente que sabe inglés, ¿vale? Nada más. Este, porque español, bueno, tenemos aquí el grupo y vamos aprendiendo como se puede, ¿no? Pero con inglés os voy a dar un truco, ¿vale? Ponéis, por ejemplo, cuando escucháis una palabra en urdo o una frase en urdo, podéis poner, por ejemplo, espera, como digo, Barish, ¿vale? Lluvia, pues ponéis, Barish, meaning, o sea, significado, meaning, in urdo. Simplemente así, en Google, ponéis, buscáis, Barish, meaning, in urdo. Así, lo buscáis así, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí en Urdu Point, no sé si lo veis en Urdu Point. Es que se ve al revés, es un lío enseñaroslo así desde el teléfono porque se ve al revés. Bueno, ponéis eso y os van a salir un montón de páginas. Y entráis en alguna y os pone, ¿qué significa? Pues pone Rain, lluvia, ¿no? Entonces, con el inglés es muy fácil porque mismamente en Google puedes buscar cualquier palabra y te va a salir lo que significa. Te va a salir, pero claro, en inglés, en español, no. Y por eso pienso que ha sido importante crear este grupo y no me enrollo más, que me estoy enrollando un montón y no se aprende nada. Bueno, si queréis preguntar alguna frase y la sacamos aquí entre todos en Urdu, venga. A ver, a ver quién se anima. Y a ver, voy a intentar buscaros con el traductor alguna cosa. Por ejemplo, la chica que preguntó antes, ¿cómo se decía? Te extraño, que yo lo sé, te echo de menos. No estoy segura, pero era algo así como... Me, bohot, yad, a, rahi, hu, o algo así. Pero como no estaba segura, no os lo he puesto, pero lo voy a buscar. Como se dice, te extraño, te echo de menos. Google, translate. Y voy a jugar con el urdu y con el hindi. A ver si saco la frase. Un momento, ¿eh? Por cierto, felicitar a los pakistaní, que me olvidé esta semana. Es que yo no estoy muy pendiente de estas cosas, pero que ganaron en el cricket. Ganaron en el cricket a India. Así que, Pakistán sin debat. Viva Pakistán, venga. Tenéis que felicitar a los pakistaní, que estaban súper contentos. Porque además, la mayoría es que son súper fans del cricket. Les encanta el cricket. No todo el mundo, como aquí. Pues tampoco hay gente que no le gusta el fútbol. Y otros que sí, ¿no? Pero ahí... Pakistán ganó a India. En el partido ese del mundial de cricket. Y estaban súper contentos, celebrando, de verdad. Así que... Felicidades. ¡Ay, no! Entre que veo mal y que me escriben en letra urdu... A ver, ¿eh? Me bojot yat a rahi hum. Me bojot yat a rahi hum. Exactamente. Umar Faruk. Te extraño. Me bojot yat a rahi hum. Lo voy a escribir. ¿Veis? Algo entiendo leyendo, ¿eh? En letra. Pero me cuesta. Me cuesta un montón. Depende del día también. A rahi hum. Bueno. Me bojot. Me olvidé el bojot. Me bojot yat a rahi hum. Pero se me hace que falta algo. Me bojot yat a rahi hum. Falta como el ab o algo, me parece. Para decir te echo de menos, ¿no? Voy a buscarlo. Un segundo. Te echo de menos. A ver, ¿eh? Un segundito. En urdu. Vamos a escuchar en el traductor de urdu a ver qué nos dice. A ver. Madre. Fatal, fatal, fatal. Va muy mal. Vamos a poner te extraño. Te extraño. Te extraño. Os leo ahora, ¿vale? Es que cada uno dice una cosa aquí. Pero os lo voy a confirmar ahora. I miss you. I miss you. Uldu. Aquí. Os lo digo ahora mismo, ¿vale? Te echo de menos. Me bojot yat. Me bojot yat. Kar. No puedo leerlo. Kar rahi hum. ¿Puede ser? Umar Faruk, please. Write in roman letters. ¿Por qué? Me bojot muskile. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy difícil para mí. ¿Por qué? Me bojot muskile. Me aleje. Porque es muy difícil para mí. Me abse bojot yat. Un momento, un minuto Pero bueno, lo podéis usar para decir Por favor, espera un momento Esto es muy típico Decir un minuto Vale, así valía, ¿no? Umar Faruk, Umar Bay ¿Es suficiente así? ¿O abse? ¿Apse allí ya no hay? Un momento Sí, Umar Faruk nos dice Que para decirte extraño Basta con decir Me bohot a rahi hun ¿Vale? Me bohot a rahi hun Así ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? A ver Bueno, es que supongo que como en todas partes Hay diferentes maneras de decirlo ¿No? Como aquí en español decimos Te echo de menos O decimos Te extraño ¿No? O te estoy echando de menos Entonces, bueno, al aprender un idioma Estas cosas lían un poco, la verdad Venga, más frases Yo he dicho esa La de te extraño Que compartió la La compañera que escribió en el chat A ver Yara, dime una frase bonita Que le pueda decir a mi suegra Pakistani Ay, ¿qué le puedes decir? Como que lo aprecio Bueno No sé Te quiero mucho Pero no sé si ellos lo interpretan Porque yo creo que te quiero El metum sepia arca tijun Es más bien te amo ¿No? Como más te amo ¿No? A ver si alguien nos puede Nos puede ayudar A ver Vamos a buscar algo Vamos a buscar Eres Muy importante para mí Por ejemplo Google Translate No, no Ahora nos pone que no Corregimos Corregir en un papel Poner Me Bojot Yad Kar Rahi Hum Vale Lo voy a escribir yo bien Porque no está Muy bien escrito Hum Así está bien Así está bien Es ok Humar Faruk Vale Vamos a traducir Eres importante para mí Eres muy importante para mí A ver qué nos dice el traductor Que nos va a decir algo raro Ab Pero el chakti se usa para quiero también de amor O sea de aprecio Porque es como en español Que se usa quiero igual para querer una cosa que quiero para expresar cariño Muy bien Muy bien Muy bien Masha'Allah Que bien Muchas gracias Stephanie Pues nos apuntamos la frase de Stephanie Amigi Me Abse Bojot Hupsurat He Sería como Eres muy bonita Mamá Me Abko Bojot Chati Hum Y te quiero mucho ¿No? Eso quiere decir ¿No? Pues podéis coger las frases de los comentarios y anotarlas Porque está genial Y además Me alegro mucho que hay gente pakistaní aquí en el chat que nos puede ayudar muchísimo ¿vale? abogot hupsurat he abogot hupsurat he sí, vale abogot hupsurat he eres muy bonita a tu suegra oh mashallah qué bonito, ¿verdad? vamos a buscar cómo se dice importante a ver si aquí que tenemos al hermano Umar Bai Barai Meharbani please important urdume kiamatlov ¿cómo se dice importante en urdu? sí, chakti qué bien genial igual que en español perfecto Saruri Saruri es importante vale y para decir you are very important for me voy a buscar a ver qué me sale aquí y mientras esperamos la respuesta a ver qué dice el traductor de urdu abogot ahem abogot ahem abogot ahem abogot ahem abogot ahem mirad pues esta creo que sí la ha dicho correcta abogot ahem es correcto es correcto y es correcta esa frase abogot ahem eres muy importante para mí eres muy importante para mí abogot ahem ¿cómo se dice? son igual ahem y saruri vale boho shukriya o sea es lo mismo importante tomar nota importante se dice ahem y saruri igual lo mismo saruri o ahem es lo mismo importante importante muy bien genial ¿queréis aprovechar y preguntar alguna frase que tengáis por ahí ahora que estamos aquí debatiendo oh qué bonito es más romántico saruri es como es verdad suena como más poético ¿no? estefani suena más en plan de telenovela saruri de drama hola acabo de entrar otomana ¿cómo estás? bienvenida hush amdit bienvenida asalamualikum pues bueno ya llevamos un rato pero como va a quedar grabado luego el directo pues luego luego lo ves entero inshallah si quieres preguntar alguna frase estamos ahora dejando un rato así libre para yo creo que es hasta mejor creo que es hasta mejor hacer los directos así en plan otro día me voy a preparar un chai os lo prometo me voy a preparar un chai pakistaní me siento aquí con mi chai y hablamos así y es mejor porque igual aprendemos hasta más que con los papelitos ¿qué pensáis? hola Yara recién entro ¿qué significa esa palabra? uy Marcela pues mira te voy a explicar porque es que hemos estado haciendo varias frases entonces las hemos estado escribiendo en los comentarios así que mejor que te que te unas a partir de ahora y lo de atrás luego cuando tengas un rato como voy a dejar subido el el vídeo ay Diana te apareció ahora ya lo siento de verdad es que no sé por qué va tan mal hoy yo pensé que era solo a mí pero en general va mal la conexión hoy no sé por qué pero bueno luego te lo ves luego os lo veis porque lo voy a dejar subido en chat y lo veis entero y cuando lo edite como hay algunas frases que no las estoy poniendo en papel que las estamos aprendiendo sobre la marcha voy a con el editor las pongo en la pantalla ¿vale? inshallah y así es más fácil ¿cómo aprendiste urdú? pues por ejemplo yo aprendí urdú viendo dramas tv dramas tecna de Krayun pakistaní tv dramas telenovelas en urdú sin subtítulos porque así se aprende mejor aunque no lo creáis acabáis aprendiendo mucho a Samalekun se nos ha ido la conexión madre mía Samalekun de nuevo se fue la conexión madre mía que mal va hoy el wifi el internet va muy mal Asamalekun Asamalekun otra vez que se nos ha ido la conexión va muy mal hoy muy mal muy mal no sé qué pasa no hay cobertura no sé un desastre hola hola Hadilla Hadilla Baji que ajal otra vez se nos ha ido la conexión a ver si se se une Stephanie otra vez el hermano Omar Aisa las demás hermanas las demás amigas todos los que estaban en el chat Asamalekun Dobara otra vez Mera internet que no sé cómo se dice Harab no funciona está estropeado Harab tic tac como el reloj tic tac Asamalekun de nuevo que se nos cortó el directo con la conexión por lo menos para estar un ratito y ya despedirnos pero para que no quede colgado todo noche de urdu hoy bueno sigo hablando lo que os estaba comentando que el próximo día me voy a hacer un chai me voy a poner aquí y vamos a aprender tomándonos el chai y os invito a que os hagáis un té un chai pakistaní y si no tenéis pues un café o un refresco o algo para que se nos haga más ameno que se nos bueno voy explicando para la gente que entra que se ha cortado el directo por la conexión de acuerdo que va muy mal hoy a ver continuamos continuamos a ver si alguien puede quiere decir alguna frase más ya para para despedir estaremos cinco minutitos y ya terminamos punch minute punch minute punch punch minute hoy estoy espesa punch minute cinco minutos punch minute punch minute minuit minuit punch minute estoy loca por ti ay espera eso sería como por ti sería me me paga el hum yo estoy loca me paga el hum ap que el día puede ser te lo voy a confirmar te lo voy a confirmar ahora mismo walaikum salam walaikum salam walaikum salam barakatuh hermanas maya bienvenida husham dit y aquí estamos que ya llevamos un buen rato lo que pasa que se ha cortado la conexión y he iniciado otro directo más pero llevamos ya una hora o así así que luego quedarán subidos y podréis verlos ¿vale? los directos además los voy a editar los que quedan subidos aquí en la página no hace falta editarlos porque sale el chat pero los que subo en youtube sí hace falta editarlos porque no sale el chat entonces os voy a poner en la pantalla luego todas las frases me tere lié pagal me tere lié pagal hum ¿no? sí, bueno es lo mismo o apke lié también ¿no? me tere lié pagal hum estoy loca por ti me tere lié pagal hum a ver me tere lié nos dice el hermano humar me tere lié pagal pagal hum estoy loca por ti y y ¿qué más? ¿qué más? vamos a aprender ¿qué más vamos a aprender? hay una frase hablando de pagal pagal esta frase la puse yo en el grupo a los inicios cuando abrí el grupo de Facebook que era es muy típica ¿no? la expresión esa de tú pagal o que a que no sé exactamente cómo se escribe no lo recuerdo lo escribí en el grupo tiene que estar por ahí que significa ¿estás loco o qué? ¿estás loco? esa la habréis escuchado y os digo ahora cómo se escribe que lo tengo por aquí tum pagal tum pagal ho tum pagal hoquea tum pagal tum pagal ho kia ¿estás loco? tum pagal hoquea ¿estás loco o qué? famosa canción en urdu y hindi me teripiar me paga me teripiar me paga el juno estoy loca por tu amor ¿no? sería I'm crazy for your love ¿henna? sí hay muchas canciones en urdu y bueno y hay canciones también en hindi y de bollywood y todo eso pero por ejemplo en el grupo no traducimos casi canciones porque es que es un rollo perdonar porque lleva mucho tiempo mucho mucho tiempo traducir una canción por eso y además de una canción puedes sacar alguna frase así romántica pero bueno para aprenderlo que es aprender el idioma es difícil puedes aprender alguna cosa pero bueno y claro yo tampoco tengo mucho tiempo ahora libre entonces me cuesta para traducir canciones y eso me cuesta un montón pero en google están casi todas las letras del mundo yo diría de canciones las podéis encontrar voy anotando las frases genial sumaya hermana sí hay que anotarlas porque yo hoy estoy aprendiendo frases aquí estoy aprendiendo frases además tenemos al hermano Umar no sé si se dice Umar o Umar creo que es Umar ¿no? Umar que es pakistaní y nos está enseñando frases nos está ayudando a corregirlas así que es genial es genial que esté aquí con nosotros y bueno pues vamos vamos a ir despidiéndonos ya las que entrasteis tarde y los que entrasteis tarde ya lo siento un montón porque llevamos una hora o así pero podéis verlo ¿vale? porque va a quedar subido así que podéis verlo tranquilamente cuando tengáis tiempo lo vais lo vais mirando yo os tengo que dejar porque tengo la pequeñina que estaba durmiendo pero la acabo de escuchar ya llorar está ahí con sus hermanas y ya tengo que ir ya tengo que ponerme por aquí a hacer cena también que aquí en España y en mi ciudad eh me parece que ciudad se dice Zahar Zahar eh City City Urdume Kiamat ¿cómo se dice? Zahar pregunto por si está el hermano por ahí bueno en mi ciudad o en mi país Meramulk me en mi país me despido chicas que tengo llorando la niña Mary mi niña está llorando y bueno chicas y hermanas hermanos y toda la gente que está en el chat muchísimas gracias gracias Diana le doy un besito de tu parte si estarán en YouTube para irse inshallah que